Hacer un viaje es ampliar fronteras, es encontrar aventuras, probar nuevos sabores, descubrir aromas y sobre todo muchísima diversión. Hoy me embarco, hoy comienza un viaje que sin duda será inolvidable, porque viajando en cruceros el disfrute comienza en el minuto cero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mediterráneo, fiordos noruegos y capitales bálticas, Caribe y Sudamérica. Los hay fluviales por el Amazonas, por el Nilo, por todos los ríos de Europa, Alaska y Canadá, Antártida, Oceanía, Oriente Medio y Lejano Oriente. O incluso podés dar la vuelta al mundo. Cunard, Princess, MCC, Costa, Holland America, Silver Sea, Seaborn. Hay más de 200 compañías navieras de cruceros en todo el mundo. A lo largo del ciclo iremos conociendo los destinos y estas compañías con los servicios que nos brinda cada una. Bienvenidos a bordo. Hola. ¿A la terminal Quinquena Maltí, por favor? ¿Quién diría que en esta ciudad hay una terminal de cruceros tan importante? La verdad que subirme a un taxi y embarcarme es genial. El puerto de Buenos Aires es un lugar que recibe mucha gente y de diversos lugares. Durante toda la temporada, la mayor cantidad de turistas que llegan son brasileños. Después están los norteamericanos y en tercer lugar están los europeos. Pero, claro, este puerto también mueve mucha gente, que es la gente que viene del interior o de la misma capital federal para tomarse un barco para pasar sus vacaciones en crucero. De los 300.000 pasajeros que mueve el puerto de Buenos Aires, un 40% son argentinos, que han descubierto en el crucerismo una maravillosa forma de vacacionar. ¡Qué emoción! Llegué a la terminal de cruceros, pero antes tengo que hacer una selfie. Perdón. Sí, perdón. Pero bueno, mientras tanto, que embarco, Juan Carlos entrevista a Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la República Argentina. Quedate ahí y seguimos el viaje. Realmente está muy bueno que haya un programa dedicado a esto, que es una de las actividades turísticas que tiene altísimo potencial en nuestro país y que es no solo el crucero tradicional que va a Uruguay, que va a Brasil, sino también un montón de actividades que se producen en toda la costa del Atlántico, en Argentina, en Madrid, en Ushuaia, donde hay mucha actividad para desarrollar y que va a tener mucho impacto en estas provincias también. Hoy es un día muy especial para este puerto porque casi nunca se ve tres barcos de la misma empresa. Es importante eso. Sí, sí. Lo que muestra es el potencial que tiene esto, el compromiso que están asumiendo estas compañías con esta nueva etapa argentina, donde lamentablemente las decisiones no son de un día para el otro porque creo que en el mundo hay 200 cruceros y deciden con mucha anticipación a dónde los mandan y en función de eso hay toda una logística. Pero lo que tenemos es un compromiso de todas las empresas de todos los años traer más cruceros, traer cruceros más grandes y va a haber muchos argentinos que van a tener la posibilidad de subirse un crucero porque va a haber más oferta, más itinerarios y también extranjeros que vengan. Yo dije que a mi mujer no le gustaba, pero yo sueño cuando volví a hacer un crucero, entro acá y se me hace agua la boca de esta cosa. Tiene este crucero creo que 14 pisos, una cosa así, una cosa monumental. Y el concepto del inclusive es espectacular, que es parte de esto y que tengas todo armado y para los chicos. Y estas actividades para mí, lo bueno que tienen es que son actividades muy familiares. Yo tengo dos hijos, venís acá y estás todo el tiempo con tus hijos, disfrutando las cosas. A mí por eso me gustan hacer actividades, así que estamos todos bien juntos, compartiendo 7x24, digamos el año con la cantidad de trabajo que uno tiene, las responsabilidades, se pierden muchas cosas. Entonces cuando son vacaciones, tratar de estar lo más juntos posible. Estamos por abordar el MSC Poesía. Vamos a ver de qué se trata acá, en Noticias de Cruceros TV, Salomé Areco. Es un barco de la clase música. Data de octubre de 2008 y fue construido en Chantier de Atlantique, en Saint-Nacé, en Francia. Posee 13 cubiertas para pasajeros y 3 cubiertas solamente para la tripulación. Y llegamos a la cubierta del MSC Poesía. Un barco prácticamente para argentinos, donde hay entretenimiento, tanto de día como de noche. Está la fiesta de blanco, la fiesta de flores. Así que bueno, ahora nos dedicamos a bailar y a conocer un poquito más. En su interior puede encontrar una gran cantidad de bares. Todos con excelente música en vivo. Un chocolate bar, un wine bar y una cantidad de lugares interesantes para pasar ese momento en el cual uno no tiene ganas de estar tomando sol, sino simplemente tiene ganas de deambular por adentro de la nave. Además tiene un gran casino y tiene una discoteca. En la proa uno puede encontrar un spa atendido por chicas de la isla de Bali, que son especialistas en todo tipo de masajes terapéuticos. También en la proa puede encontrar un completo gimnasio, con máquinas de última generación. Las cabinas en total son 1.275, la mayoría de ellas con balcón privado. En el exterior encontraremos dos piscinas y cuatro jacuzzis. Además de un mini golf y una sala, mejor dicho, más que una sala, todo un área importante para jugar al fútbol, al tenis o al básquet. Listo para disfrutar de nueve noches con destinos a Uruguay. De ahí recorremos Junta del Este y después nos vamos a Brasil, a recorrer Isabela, Bucios, Río de Janeiro y otras de las tantas islas maravillosas que existen en Brasil. Y luego nos volvemos al puerto de Buenos Aires. Listo, diversión asegurada en el MSC Poesía. El encuentro del mar, el sol y la arquitectura majestuosa. Punta del Este, el balneario más famoso de América del Sur, para vivirlo en un fin de semana. El verde y el azul dominan la paleta de colores. El disfrute puede pasar por una caminata por el Parque Centenario, o por solo contemplar la calma del puerto de Llanes. La playa, como estilo de vida, practicando el deporte de los reyes sobre las olas. La reserva natural y el contacto con los animales. O la opción del glamour y la fiesta eterna de la noche. Disfrutá de Punta del Este, en un solo fin de semana. Este no es cualquier algodón, cuidadosamente seleccionado, para hacer no cualquier cama, ni decirse cualquier te quiero, a bordo de cualquier barco. Porque este no es cualquier crucero, es un crucero MSC. ¿Buscas vivir una experiencia única en el mar? Cruceros.com te permite encontrar tu crucero ideal entre miles de destinos al precio que más se adapta a tu necesidad. Además, podés elegir entre todas las compañías de cruceros en un solo lugar. Ingresá a cruceros.com o llamá al 0800-345-2100. Cruceros.com. El mar te espera. Seguimos en el segundo bloque de Noticias de Cruceros. En cada programa iremos conociendo distintos barcos y sus diferentes opciones. Hoy, Salomé entrevistó a Javier Junquera Pérez Millán, director de Entretenimientos de Cruceros. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Quiero que me cuentes qué es lo más valioso que tiene el MSC Poesía. ¿Qué lo hace Único? Qué Único lo hace sus servicios, la calidad, el valor del personal, sobre todo. La hospitalidad, la alegría, las buenas vibraciones que tenemos para el huésped y toda la amalgama de productos que se sirven a los huéspedes cruceros tras cruceros. Contame cuántas personas trabajan en el departamento de entretenimiento. En este tipo de barco somos 82 personas actualmente. Entre artistas, bailarines, técnicos, animadores, personal que se dedica a la asistencia al huésped, de todo. ¿Y el espectáculo tiene algo en particular para el público argentino y latinoamericano puntualmente? Que, bueno, obviamente el MSC Poesía tiene muchísimo, ¿no? Sí, bueno, sus espectáculos son variedades internacionales, estilo Las Vegas, con muchos acróbatas, con diferentes artistas, con muchas luces, con mucho boom, con mucho glamour. Y en esta temporada en particular siempre tenemos artistas locales, como es el caso de Guillermo Guido y el humorista Carlos Román, que se sumó este año, que también está haciendo un espectáculo maravilloso, súper agradable y súper amado por la gente. ¿Hay un poquito de tango y un poquito de folclore? Sí, también tenemos tango en espectáculo, no folclore, sí con los músicos de a bordo, que hacen diferentes set y tributos. Pero en el teatro tenemos un espectáculo de tango también muy lindo, con dos bailarines profesionales maravillosos. ¿Y tenés así algún show que digas, este es mi favorito? A mí me gusta mucho el show de Guillermo, el de Carlitos, el de tango, los demás son más variedades y dentro de las variedades el que más me gusta es el Tao, que es nuestro espectáculo, digamos, más importante, que es el de Arrivederche, es el espectáculo donde tiramos todo lo que tenemos al asador y es para decirle a los huéspedes, gracias por habernos escogido, vuelvan, y el recuerdo que se tienen que llevar es este. ¡Suscríbete al canal! Carlos Román es el hombre del buen humor en esta temporada acá en el MSC Poesía, partiendo desde Buenos Aires. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me vine así de sport porque acá no smoking, o sí smoking. No, 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 acá se puede fumar y aparte el hombre está con smoking. Pero yo estoy con no smoking. No, no, me parece muy bien. Este, placentero. Placentero, ¿no? La verdad que sí, estoy muy contento porque es una compañía muy especial. Bien, o sea que... Creativa. Vos has tenido otra experiencia que fue trabajar en varias compañías más, ¿no es cierto? Sí, sí, en dos. O sea, trabajaste en el Caribe. Trabajé en el Caribe. Eran con Costa de Pulmantur. Sí, 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 lo podemos decir. A Costa tuya lo digo. A Costa mía. Y después estuve en Pulmantur. Claro, lógico. En Europa. Y ahora está. La verdad, yo me siento muy bien. Trabajando con Público Argentino, porque en aquel momento vos tenías Público Español y Centroamericano. Yo tuve Público Español y Brasilero en la primera oportunidad. Después tuve Público Español y ahora tengo netamente Argentino y está fantástico. Y cómo te sentís claro, ¿no? No, es bárbaro. Es otra cosa. Bárbaro porque yo valoro sobre todas las cosas la creatividad. Yo acá puedo ser creativo con todo lo que veo y el público argentino acepta eso. Sí, aparte es rápido para entender, ¿no? Totalmente. O sea, es otra cosa. Y la interacción con el público, ¿cómo la sentís? Buenísima. Muy buena. Buenísima porque yo estoy siempre contando chistes en los ascensores en cualquier lugar. Claro. Bueno, o sea, sos un humorista full time. Sí, es que de eso se trata. Aparte es una gimnasia. Yo enseño también humor. Ajá. Y enseño stand-up. Y me doy cuenta de que esto, la mente, produce siempre humor. Sobre todo a situaciones que se dan en los barcos. Sí, lógico. Fantástico. Acá tenés montones de situaciones. Mirá, el otro día una señora me dice, en la pileta, me dice, ¿me podré bañar con un reloj? Le digo, ¿el reloj tiene malla? Sí. Entonces sí le digo. O sea que te da, viste, te da un timing de cosas fantástico. Fantástico. El41. 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 Seguimos con Carlos Román, que es el hombre del buen humor, ¿no? Sí. A las 8 de la mañana yo tengo un humor bárbaro. ¿A las 8 de la mañana? Sí, cuando me levanto, no sabes qué lindo. Y aparte con el frío que hace, días de frío hoy. Me levanté, un frío terrible. Me caí de la cama, se me quebró el pijama. No, pero te quería decir, a mí me encantan los chistes rápidos. El tipo que va a la estación de colectivos, se acerca a la ventanilla y le dice, ¿a qué hora sale el rápido? ¡Ya! Y lo perdió. ¿Viste? Ese tipo es bueno. Es muy bueno. Y en Mar del Plata la gente es que pregunta por las calles, ¿viste? Porque la gente no tiene noción. Entonces viene un tipo y me dice, ¿qué me falta para San Martín? Le digo, las botas, el caballo, la patilla. Es así. El gallego que agarra una remera y la pone sobre la cama y la tapa con la fasada. ¿Para qué? La acosté. Sí, son rápidos porque son chistes sanos. Son chistes sanos, son chistes de familia, ¿no? Exactamente. Para un barco como este lo que tenés que tener es mucho repertorio familiar. Pero dos, aparte yo no cuento chistes verdes porque no me gusta ver a los chicos explicando a los padres. Es muy feo eso. Es muy feo. O sea que el padre no entiende y el chico le dice, pero papá quiso decir... A mí, te digo, el chiste que más me gusta, lo contó, para mí era un tipo fantástico, Juan Verdaguer. Ah, un genio. Fantástico. El hombre de los puros. El hombre de los puros, sí. Contó este chiste. Voy a usar la entonación. A ver. Decía, con mi señora nos casamos en Buenos Aires, luna de miel en Mar del Plata. Hicimos un alto en el camino. Ahora nuestro hijo mide 2 metros 15. ¿No es fantástico? Es maravilloso. Hablo de sexo y nadie se dio cuenta. Elegante. No, no, por eso. Muy elegante. Y bueno, lo que falta hoy en el humor, que sea elegante y que la gente piense. Sí, sí, dos cosas. Fantástico. Gracias por tu tiempo, Carlos. Seguimos. No, gracias a vos. Nos adentramos al Aurea Spa, el lugar para relax total. Salomé fue invitada a experimentar las bondades del Aurea Spa. Un verdadero centro de bienestar ubicado en el piso 13, en la proa del buque. Allí, médicos cubanos y masajistas balinesas atienden a los huéspedes ofreciendo lo último de tratamientos relajantes y de belleza. Así, luqueada, seguimos recorriendo el MCC Poesía en el Aurea Spa. Y obviamente no podemos dejar de recorrer el baño turco y el sauna. El sauna es seco y el baño turco es húmedo. El baño turco está dividido en área de damas y área de caballeros. Y también está dividido en área de relax, quizás con una buena lectura. El jacuzzi está a 37 grados, así que, por favor, tenga cuidado al entrar, puede sentirlo un poquito caliente. Ya a la salida, es momento de un sauna. Es momento de volver a secarnos y tomar una temperatura vigorizante. Ya salí del baño turco, salí del sauna y ahora sí, estoy lista para un buen trago detox. Para terminar el día, la amplia oferta gastronómica pone a prueba nuestro poder de decisión. Todo es delicioso y tentador. Y sea cual sea nuestra elección, el resultado siempre será el mismo. Un estado de placer inmenso, un descanso satisfecho y quizás algunos kilitos de más. Terminó este bloque y en breve seguimos con Noticias de Cruceros. Quedate ahí. Este no es cualquier paso de baile. En cualquier auditorio, a bordo de cualquier barco. Porque este no es cualquier crucero. Es un crucero MSC. Así están bandos llegamos a nuestro tercer bloque de Noticias de Cruceros. Porque nuestro barco acaba de llegar a la costa de Brasil. Música, diversión, mucho descanso nos esperan en estos recorridos. Angra do Reis y La Vela, Búzios y Río son algunos de los destinos que nos esperan. Mientras tanto, Ricardo entrevista al capitán del barco y yo sigo sambando. Y ahora con el capitán, el master, que es el señor Pietro Sarchinela. Buenas tardes, Pietro. Buenas tardes. Muy bien. Y lo primero que le vamos a preguntar es, ¿cuánto tiempo has sido capitán de barcos? Es el primer contrato como capitán en un barco de cruceros. ¿Y en un cargo? En cargo muchos años. Muchos años, fantástico. Y en todos estos años, ¿cuál es tu porto favorito? Bueno, mi porto favorito aquí en Sudamérica, por supuesto, es Buenos Aires. Porque es una ciudad completa. Puedes encontrar todo aquí y muchas facilidades. Pero el mío puerto preferido es Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, en España. Me ha gustado mucho. Bueno, fantástico. ¿Y cuál es el consejo, cuál es el consejo para un nuevo miembro? ¿El consejo para un nuevo tripulante o alguien que quiera postularse como tripulante? El consejo es que... Él tiene una personalidad muy fuerte y tiene que ser muy bien motivado. Porque esto no es una vida fácil. Parece que todo es bueno, pero la vida es muy longe de la casa. Y de todas las personas que nos amamos, es muy difícil. Necesita mucha pasión por este trabajo. ¿Cuál es lo que encuentra más valioso de esta compañía? Bueno, por supuesto, el primer valor de esta compañía es el sentimiento de que tú eres parte de una familia. Porque somos una de las pocas compañías que quedan con un solo cliente, que es como un padre para todos. El valor principal de MSC, entonces, es que es una compañía de familia. Eso es muy importante. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, estamos en el Hitchcock Cigar Room del MSC Poesía con la estrella del barco, mi querido amigo Guillermo Guido. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la estrella del barco. Bien, ¿cómo me va a ir? Pensé que era por lo de amigo. Mirá vos cómo me agarró este tipo, ¿eh? No, no, no. Por todo. Sabés que te conozco hace mucho y te quiero mucho. Gracias, gracias. Bueno. A mí me gusta estar con ustedes, por supuesto. Cosas que me preguntaba la gente, ¿cómo es la historia de Guillermo Guido con MSC? Para mí hermosa, desde el primer día. Hace 10 años que estoy embarcado en esta compañía y lo paso muy bien porque, bueno, mi trabajo es muy agradable a bordo. Y hacerle sentir bien a la gente y que lo pase lindo es doblemente agradable. Y para el que no lo sabe, una pequeña confidencia. ¿Guido ha reencontrado el amor aquí? He encontrado el amor aquí, sí. Me ha encontrado de nuevo el amor. Me subí a un barco y dije, no quiero saber más nada. Y conocí a mi actual mujer acá. Sí, el primer año, allá en el 2008. Sí, 2008, sí, digo bien. Una bella mujer. Una bella mujer, pero no tenés por qué andar mirando a mi mujer. Tu mujer es linda y yo no digo nada. Por eso digo que es una bella mujer, porque es parecida a la mía. No, no se puede con Juan Carlos Ojo. Sí, es una bella persona más que una bella. Contémosle a la gente cómo Guillermo Guido profesionalmente arma su trabajo dentro del barco. Bueno, en realidad me lo arma la producción del barco, ¿no? Con los músicos, con la escenografía, con las luces, con el humo, todo acá. Los escenarios del barco son... no tienen nada que envidiarle a un escenario o a un teatro de calle corrientes. Esto es así. Así que bueno, yo me dedico a armar el repertorio, las cosas que hablo con la gente, o que les digo que tienen mucho que ver con la vida en el barco, de todo, desde lo que nos pasa desde el primer día hasta cuando nos perdemos y nos encontramos, nos vamos a ir al teatro, donde está el casino. Pero bien, la verdad que es algo muy lindo lo que vivo acá. Cuando subí el primer año, trabajaba en los salones. Yo subí como músico acá, de verdad que subí, subí a escapado. Me separé, tenía de mi mujer, de la mamá de mis hijos. No subí a escapado, pero bueno, fue un poco una cosa que me salió así de golpe, ¿no? Subí como músico y un día se enfermó la cantante, empecé a cantar. Los italianos miraban cómo lo conocen tanto a este tipo, se dieron cuenta quién era y empecé a trabajar como artista. Así que, ¿pero qué pasaba? Son nueve días con el mismo público. Entonces, bueno, se me acabó el repertorio. Al tercer día no tenía más canciones y tuve que empezar a implementar cosas, agregar cosas como para que la gente se entretuviera también con algunas cosas que yo le contaba. Entonces, eso fue haciéndome un poco más showman y ahora realmente es que no me pude despegar de eso. Ah, me acabás de sacar la palabra. Yo iba a cerrar esta nota diciendo que en realidad, más que un artista, Guillermo Guido, se ha transformado en un showman. El showman de MSC. Bueno, muchas gracias. Me gusta eso. A mí me da mucho orgullo. Bueno, muchas gracias. Vamos a estudiar inglés el año que viene. Vamos a estudiar inglés el año que viene. Que yo hace 10 años que estoy acá y no aprendo. El nombre de la disco es S32. Muy poca gente sabe en realidad por qué se llama S32. Pero en el astillero donde fue hecho este barco, Chantier de Atlantique, hoy llamado STX France, en Saint-Nazaire, en Francia, la cama o el lugar donde se empezó a construir este barco era la cama S32. De ahí el nombre de esta discoteca. Una curiosidad. Así llegamos al final de Noticias de Cruceros. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este recorrido tanto como nosotros y nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!